Es que los centrales de acá en Perú son un desastre. A ver, es partido de alianza con Binacional. Es un desastre. ¿Para qué te digo que no se siente? Encima se abre para que patee. Es que los centrales de acá en Perú son un desastre. No hacen nada, no golpean, no miran. Los centrales que yo veo es Zambrano, el de Cristal. Ahí no hay otros. Esta historia continuará.